¿Sabían ustedes que cuando nosotros experimentamos miedo, preocupación, estrés ante algún problema, nuestro cuerpo reacciona y en ocasiones esto puede hacer aparecer síntomas como palpitaciones, falta de aire, dolor de pecho? Ustedes se han preguntado, ¿cuando ocurre esto, realmente es mi corazón el que está enfermo o es algo que mi cabeza está haciendo? Soy el Dr. Ricardo Freyle, cardiólogo clínico, y hoy os voy a hablar de este tema de la ansiedad y los problemas cardíacos para que ustedes encuentren las respuestas a estas dudas comunes que nos pueden hacer. Si quieres saber esto y muchas otras cosas más interesantes, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡vamos! Y lo primero que vamos a tratar de responder nosotros es, a ver, ¿es mi corazón y mi cuerpo el que está en problemas o realmente es mi cerebro el que está fabricando todo esto? Y para poder entender un poco esto de aquí, yo quiero aquí enseñarles que nuestro cerebro en respuesta a las emociones que pueden ser miedo, tres, dolor de algo que nos ha ocurrido, algo traumático, actúa por medio del sistema límbico que es un complejo de partes dentro de la estructura cerebral de las cuales el hipocampo y la amígdala son las que juegan un rol fundamental. Esta de aquí, tanto la amígdala que la ven aquí, es una zona de alarma donde van a llegar todas las emociones o recuerdos que vienen de nuestro hipocampo o que yo les digo que es como el baúl de los recuerdos, imaginémonos que ustedes tuvieron un proceso de un estrés traumático, algo familiar, un accidente, tal vez tuvieron algún evento de algún síntoma y eso les hace acordarse que esto le ocurrió a un familiar o alguien cercano, todo esto son esos baúles de recuerdos, baúl de recuerdos amenazantes que nos generaron mucho preocupación, estrés, ansiedad. Esto va a disparar a la amígdala a decirle, oye, esto está ocurriendo. Y la amígdala es esa alarma que va a mandar señales a nuestra corteza prefrontal. Y nuestra corteza prefrontal que está aquí adelante es la encargada de procesar de forma adecuada todos esos recuerdos y esas alarmas y decirnos, mira, la verdad es que esto no es tan así. Tranquilo, no va a pasar absolutamente nada. Y con ello nuestro cuerpo inmediatamente detiene todo un sistema de reacciones químicas y seguimos adelante. Pero se ha demostrado según estudios que las personas que tienen antecedentes familiares de ansiedad o han vivido constantes procesos de estrés traumático, este proceso en la corteza prefrontal no ocurre de forma adecuada, no hay un buen filtro, por así decir. Entonces lo que va a hacer es que nuestra corteza no va a parar esas emociones y van a pasar todas y no las vamos a procesar bien. Y esto va a desencadenar que en nuestro cuerpo se active el sistema simpático, que esta es toda una cadena de nervios que va a trabajar en nuestras arterias, en nuestro corazón, en nuestros riñones, en diferentes lugares haciendo respuestas. Una respuesta llamada de huida, porque estamos teniendo algo amenazante. Y este sistema de respuesta puede provocar aumento de la frecuencia cardíaca, puede aumentar la presión arterial, ya que necesitamos correr, tener más latidos, puede hacer que nuestros músculos se tensen del cuello, de la espalda, porque necesitamos estar muscularmente activos para lo que va a pasar. Manos sudorosas, pálidas, debido a que la circulación va a los órganos más importantes. Esos son algunos de los efectos del sistema simpático ante esos momentos de estrés y de amenaza. Entonces ustedes se van a dar cuenta cómo es la conexión entre nuestro cerebro, emociones y cómo responde nuestro cuerpo. Entonces, para poder clasificar, y esto de aquí es algo que yo lo he hecho y que me ayuda también que el paciente entienda dónde tú puedes estar para poder así buscar el tratamiento más adecuado, es clasificar en dónde yo me encuentro. Y el primero que yo les enseño es la que es ansiedad pura, por así decirlo. Esa persona que todos sus síntomas son puramente por la ansiedad. Y para esto se llega, obviamente, con criterios diagnósticos. Entre los últimos seis meses que hayas experimentado, algunos de los síntomas que les mencioné, más otras cosas, y si la respuesta es positiva, probablemente tienes ansiedad generalizada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta persona a veces experimenta palpitaciones, dolor de pecho, falta de aire, y se hace exámenes para ver si hay algo ahí anómalo. ¿Qué es lo que va a pasar? Sus exámenes van a salir normales. Y lo ideal es que el especialista o el que lo evalúa le indique que esto no es algo orgánico, le explique esto de acá o de forma sencilla, para que vaya a buscar la respuesta acá, en un tratamiento psicológico, si es necesario, con el psiquiatra, de forma adecuada, con la parte psicoterapéutica, y a veces medicamentos relajantes, ansiolíticos, que puedan ayudarte a controlar los síntomas hasta que con la psicoterapia mejores. Ese debe ser el camino. ¿Pero qué es lo que puede ocurrir? Que muchas veces, no nos explica bien esta situación, nosotros, nuestro cerebro busca respuesta, busca decirnos, ¿por qué estoy experimentando esto? ¿Será que estas palpitaciones son arritmias? ¿Tengo un problema cardíaco grave? ¿Ese dolor de pecho será que me voy a infartar? Eso es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos aquí, en esta ansiedad. Y como no encontramos esa respuesta, y no nos explican bien, nosotros vamos y repetimos exámenes. Y volvemos a hacer otro electrocardiograma, volvemos a hacer más pruebas de esfuerzo, y hacemos una carpeta y una pila de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a ir saliendo normales hasta que por ahí alguno salga algo anómalo, que no tenga nada que ver con tu condición, y eso te genere más ansiedad. O sea, se alimenta más, por así decirlo, el modo. ¿Qué es lo que deben entender? Que el hacer este camino, esta vía, es la que no debería. Porque es como, imagínense, el ejemplo de un ratoncito que se trepa una rueda y comienza a dar vueltas constantemente. Él quiere salir, él quiere como que terminar. Y nuestro cerebro está así, dando vueltas, haciéndose exámenes constantemente, esperando allá la respuesta. Y probablemente nunca la hay, y eso genere más preocupación y más ansiedad. Entonces se hace una bola de nieve. Tienen que parar, que nos expliquen y buscar esta vía. Y aceptar es lo más clave. Que a veces, mientras más tiempo pasa, más difícil se nos hace aceptar que nuestro cerebro puede estar fabricando muchos de estos síntomas. Sí, es lo que uno se encuentra. Esto es lo más común. Ahora, vamos a ver el segundo. El segundo es ansiedad y que tengas, sí, un problema cardíaco. Puede ser que tal vez inicialmente en el proceso de estos síntomas vayas a un especialista que no es el indicado y no te haga un test adecuado. Pero imaginémonos que realmente, tal vez tienes la presión elevada y tal vez alguno de estos síntomas es por tu presión elevada, te hacen un buen análisis y te encuentran que sí, eres hipertenso. Pero como en ese proceso te has estado preocupando, te generó algo de ansiedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hacer un diagnóstico acertado, tratar el problema, si es darte un antihipertensivo, darte el antihipertensivo, si es una arritmia de verdad, tratar la arritmia, muchas veces pasan mucho tiempo hasta que la diagnostiquen. Son ejemplos. Y una vez tratando el problema, inicialmente, si es necesario, la psicoterapia, algún medicamento para relajar, hasta que ya uno, como encontró la respuesta, va a estar más tranquilo y esto obviamente va disminuyendo la ansiedad y preocupación. Eso es menos frecuente, pero puede ocurrir. Ahora, el tercero. El que tiene un problema cardíaco, imaginémonos, de la nada, yo estoy todo bien, mi estilo de vida normal y boom, tengo un infarto. O boom, me da una arritmia peligrosa. O boom, me desmayo y es algo cardíaco. ¿Ok? Si esa es la razón, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro entiende, y yo siempre les hago el ejemplo, que si yo tengo un problema en la mano, qué sé yo, en la piel, a veces somos muy descuidados, pero cuando experimentamos algo en nuestro corazón, siempre pensamos lo peor. Así es nuestro cerebro. Entonces, al haber tenido algo cardíaco, esto nos genera a muchos un postestrés, y esto nos hace pensar, mira, ya tengo algo del corazón, me va a pasar esto, el otro, y comienza a haber ansiedad secundaria a esto que ocurrió. O sea, de aquí parto a tener ansiedad. Y lo ideal, igualmente, cuando ocurre esto, es tratar el problema cardíaco, y obviamente, una psicoterapia que te ayude a lidiar con esta condición cardíaca que tú tienes, que puede ser muy delicada, para que la vayas aceptando, puedas tomar tu tratamiento de forma adecuada, buscar las cosas que te pueden ayudar en el estilo de vida, hacer ejercicio, caminar, algún hobby adecuado, algo que te libere la mente y que no te siga dando vueltas más en una condición que tú ya tienes. Lo importante es que te genere esperanza, que te genere tranquilidad, que no sigas machacando en algo que ya está. Y esto muchas veces a las personas se les hace difícil y el caer está demostrado en depresión o problemas psicológicos. Y no tratarlos puede empeorar el problema cardíaco. Eso deben de saber. Pero siempre deben recordar esta frase. Nuestra psiquis también empeora. Nuestra cabeza también enferma. Y tenemos que ayudarnos y buscar a los especialistas que nos puedan guiar para estar mucho mejor y así seguir con un buen estilo de vida. Y esto fue hablando sobre la ansiedad y los problemas cardíacos. ¿Has experimentado alguno de ellos? ¿Te han guiado? ¿Te han orientado? ¿Este video te ha ayudado? Pues hámelo saber en la zona de comentarios y compártelo con otros que les puede ayudar esta información. Suscríbete y dale al botón de me gusta. Otros videos interesantes y cortitos como este, búscalo en mis redes sociales como Dr. Ricardio en TikTok y en Instagram. Para consultas presenciales o online, puedes buscarme acá en drricardofreyle.com Y sin más, esperando que esto te haya ayudado mucho y estés más tranquilo, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.